Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. Hoy vamos a hacer esta riquísima gelatina de mango que decoré con un cóctel de frutas, espero les guste. Y les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 4 sobres de grenetina o gelatina sin sabor. También vamos a necesitar leche condensada, leche evaporada, media crema, una taza de agua y aquí tengo yo aceite para engrasar mi molde, una licuadora para licuar todos los ingredientes y el molde que tengo yo que ustedes pueden utilizar perfectamente el que ustedes tengan. La lista de estos ingredientes con las cantidades las van a poder encontrar abajo de este video en la cajita de información. También les quiero enseñar que yo compré 4 mangos grandes para esta receta porque solo voy a utilizar 3 por si alguno me sale malo que casi siempre es así. Aquí tengo los mangos ya pelados que vamos a licuar. Vamos a comenzar entonces por hidratar la grenetina o gelatina sin sabor y la vamos a dejar aproximadamente 15 minutos hidratando y con un chorrito de o una gotita de aceite vamos a engrasar nuestro molde y ahora vamos a licuar nuestro mango con la lata de leche evaporada para poder arrancar la licuadora. Vamos a licuar por aproximadamente 2 minutos y voy a separar una parte del licuado para poder agregar las demás leches porque si no, no va a caber todo. Aquí estoy poniendo ya la leche condensada y voy a agregar la media crema. Vamos a tapar y licuamos y ya que está hidratada nuestra gelatina la vamos a llevar por 40 segundos al microondas y luego vamos a vertir sobre el licuado. Vamos a licuar como pro por un minuto también y ahora vamos a revolver todo lo que teníamos separado con el licuado. Lo vamos a llevar al molde y lo vamos a poner en el refrigerador por 4 horas aproximadamente. Y después de 4 horas así es como luce mi gelatina que voy a separar con un poquito de agua en las manos o con las manos un poco húmedas. Voy a separar de ambos lados y la voy a parar un poquito de esta forma para que le entre aire. La vamos a vertir y así es como queda nuestra gelatina que decoré con un tutti frutti. Espero les haya gustado mi receta del día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video si les gustó y como siempre los espero en mi próximo video. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye bye.